Hijo de puta que su... Pinta bien Empezando porque el creador Ha hecho un troleo En la parte de los ajustes Donde pues podemos ver estas opciones Donde si apretamos esto Sale este screamer Yo me lo he comido antes de empezar A grabar Así que nada, no ha quedado Pero me ha hecho saltar Del susto, así que empezamos Vamos a ver que tal está el juego Vamos a ver si abusa De esto de los jumpscare Ok Vale Apareció un coche O llegó un coche más bien Necesito Un café Somos un policía Bueno, primera impresión es Muy raro los juegos que... Donde somos un policía Vale, un café ¿Dónde está el café? La máquina expendedora, ¿no? Aquí Muchos afiches de gente desaparecida Aquí está el café ¿Cómo lo tomo? Vale, con la F linterna Vale, con la E Debería ir al mostrador Y pagar esto primero Dice Dice Sangre Parece fresca Y hay mucha Debería investigar esto Y seguir el rastro Hasta la parte de atrás Hostia Dios Hice un cadáver sin cabeza Eh... Dios ¿Qué diablos pasó aquí? Su cabeza fue separada con fuerza ¿Qué pudo haber hecho esto? Tengo que averiguarlo Dios ¿Qué es esto? Dice Eh... Oye Si sales a fumar un cigarro O algo más Tal vez deberías ir en... Tal vez deberían ir en parejas Porque recientemente Escuché algunos sonidos extraños En el bosque Eran casi como... Humanos Probablemente Sean solo lobos o pumas Pero aún así Ten cuidado afuera Escucha los sonidos Escucha los sonidos ¿Qué? Uy, uy, uy Pero este tipo estaba... Mira el cigarro ¿Dónde está? Dice Cigarrillo Medio fumar Todavía encendido Esto es raro Alguien debe haber... Alguien debe haberlo dejado Estaba apurado Tal vez Mira otro rastro De sangre Letrero acá No parquear Hay que tener cuidado Entonces con los sonidos Nico es No sé cuántas balas Tengo tampoco ¿Qué carajos? Se escuchan moscas Eso no es un sonido De ningún animal Que yo Conozca Una linterna Un campamento Una fogata Frijoles enlatados Ya parece que alguien Estaba en medio De la preparación De la comida Dice aquí Día 4 Estoy solo aquí En medio del bosque Bueno, no exactamente Hay una gasolinera A unos 10 minutos Pero es mi primer viaje De campamento Así que tienes que empezar Por algún lugar Por algún lado He estado tratando De escalar la montaña Definitivamente Progresé desde el primer día Es un reto Pero creo que Lo haré mañana También he estado Sentado aquí Junto al fuego Disfrutando del silencio Y la naturaleza Es realmente genial Excepto por los Extraños gritos Escalofriantes De animales Casi humanos En medio de la noche La primera noche Estaban lejos En los bosques Y las montañas Pero lentamente A lo largo de los días Se han acercado a mí Anoche los escuché Muy cerca Tal vez a 35 pies De mi tienda Esa noche También escuché Algo caminando Alrededor de mi Campamento Ruego a Dios Que sean solo Algunos animales Dejando eso de lado Ahora mismo Mientras escribo Este diario Estoy preparando Unos frijoles Me gustan mucho Estos frijoles De la gasolinera Son realmente Deliciosos La gasolinera La gasolinera De la que venimos Nosotros El tema es Esto es reciente Entonces Porque dijo Que estaba Haciendo los frijoles Y parece ser Que algo Lo atacó Lo hizo huir Una tienda De campaña Parece que alguien Lo dejó Todo Lo dejó A toda prisa Me pregunto Donde está El dueño Hostia Vale Y entonces Que hacemos Ahora de aquí No veo Ningún rastro Para Para seguir Devolverse Mira Acá hay otro Rastro Dios Joder Que susto Es el tipo Del campamento Un cadáver Sin ojos Oh Dios Mío Algo Algo Le desgarró El estómago Y sus ojos Faltan Lo que se haya Hecho Esto No es humano Hostia Que no es humano O sea Los gritos Que es eso Estoy Adentrando Mucho En el Bosque ¿Hola? Dios ¿Qué mierda? Quiero reportar Toda esta mierda Tengo una radio En mi auto Dudo que eso Este muerto Hostia Vámonos 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 Esa cosa No es O esa cosa No está muerta Aún O hay más Ya verás Su Para regresar El caminito Corre 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 Uy Mira esa cosa Men Pero un bicho Hay blanco Todo raro Volvemos Corre 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 Pero ¿Por qué no entras? Nos vemos ¿No? Diseño Código Sonido Y arte Mikhail Adamski Vale ahí terminó el juego Entonces Nos Nos fuimos Pero parece ser que O no lo matamos O hay más de esas cosas En el En el bosque Oh Men Pues final Imagino que ese es el único final Que tiene el juego ¿No? Si nos mata la criatura Esa Muy probablemente Tengamos que repetir Pero no No pareciera haber Otro final O sea Aquí nos vamos Aparentemente Muy bueno el juego ¿Eh? O sea De principio Increíble Porque somos un policía La verdad Muy raro los juegos Donde No somos Alguien fuera de Una persona normal ¿No? Estuvo muy bueno La verdad Muy interesante Muy Ecéntrico La verdad El Bicho ese Como Como se Abalanza Hacia nosotros Estuvo muy bueno Me ha gustado El juego Ha estado Chulo Y con este tipo De gráficos Es que le dan Un toque especial También Así que nada Gente Hasta aquí el video Espero que les haya gustado De ser así Ya saben que lo pueden Apoyar con su buen like Su comentario Y suscribirse Para más contenido De este estilo Y no siendo más Por el momento Me despido Y nos veremos En el siguiente video Hasta pronto ¡Suscríbete!